qué pasa mi futura sombrita si has llegado hasta aquí es porque el algoritmo de youtube me ha recomendado y no estás suscrito así que te animo a que te suscribas para que puedas disfrutar de todo el contenido que tenemos en este canal básicamente subo vídeos semanales de tutoriales tips reviews cualquier cosa que se pueda comentar cualquier cosa que se pueda es clipar explicar es clipar es clipar explicar cualquier cosa que sea sobre tecnología sobre gaming sillas teclado ratones pantallas presupuestos de equipos gaming cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología lo voy a tocar subo clips a shorts todos los días de mis mejores momentos o más graciosos o más lamentables que tengo en los directos pues te animo a que si aún no estás suscrito suscríbete dale a la campanita porque en breves vamos a estar mejorando mucho el contenido del canal muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo si te está saltando de este vídeo es porque no estás suscrito suscríbete nada quiero contarte un poco qué es lo que vamos a hacer en este canal en este canal voy a subir gameplays no si te gustan qué pasa mi futura sombrita si es